¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo pack opening in a house Llevo gorro pues básicamente porque no me apetecía peiname, quiero aclararlo antes de nada para que no lleve a confusiones No quede calvo, ni mucho menos, pero es que sinceramente levantéme y tal y dije mira paso de peiname, pongo un gorro y tiramos pa'lante Vamos a abrir unos sobres, unos sobres un pelín especiales porque son sobres de mejora de oro De estos que metes 11 oros de mierda y te da 2 oros intransferibles in a pack ¿Por qué hago esto? Pues mira, porque llevamos abriendo FIFA Points en directo, no nos salió una puta mierda También abrí les recompenses mensuales de FUT Champions que llegamos a plata 2, de hecho lo visteis en directo No jugué más que lo que jugamos en directo porque no tuve ni siquiera tiempo Y bueno pues les recompenses fueron una puta mierda, no me salió absolutamente nada y os lo digo, o sea nada, nada potable, nada No llegó ni a un 85 de media, ni un 84, ni mucho menos, así que no lo voy a subir porque me parece una puta basura Y por otra parte dije, pues mira, voy a hacer 3 sobres de estos de jugadores de oro intransferibles Que sea lo que Dios quiera y a ver si nos sale algo, si nos sale un toti será intransferible pero será un toti Con lo cual nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Hielo que hay, hielo que hay, hay que probar suerte, a ver si nos toca algo Espero que lo apoyéis, espero que reventéis el like, espero que os suscribáis porque estamos dando muchísima caña Están los vídeos cogiendo un color impresionante, los directos con pila peña y hablando, comentando, dejando los likes y demás Y eso me encanta, dicho esto, sin más ni nación, me pongo a coger el mando, ¿vale chicos? Y vamos a darle caña aquí al tema de los sobres Bueno chicos, aquí nos estáis viendo los 3 sobres, ahí veis los 3 sobres de oro único exactamente iguales Vamos con el primero, no hay caminante, no hay caminante, no hay caminante, no hay nada ¿Qué nos sale aquí? Izquierdo, ay Dios, izquierdo hermano Vaya puta mierda, izquierdo con Atsu Vale, fuera, a casa Segundo sobre chicos, vamos allá, se está abriendo, no hay caminante tío, no hay nada Puta mierda en the house, ojo Venga ya, dumbia, dumbia de mi vida chaval Vaya puta basura, bien con tu tío Vas, con lo cac, lamentable, lamentable tío O sea, lamentable que flipas O sea, penoso No sé si habrá cambiado un poquitín lo que viene siendo el plano Pero oye que mi retraso mental me impide verificar si la cámara tiene batería antes de ponerme a grabar un pack opening Con lo cual, ¿qué pasó? Que quedó sin batería mientras grababa Me falta un sobre, tuve que pararlo, poner a cargar 20 minutinos la batería para que tuviera un poquitín de chicha Y ahora pues oye, vamos a continuar Perdón por el retraso Deja like Bueno señores, tenemos el último sobre Vamos allá Ojo que hay caminante Ojo que hay caminante señores Ojo que hay caminante y estrella bastante gorda Veamos donde suena la banderina Color rojo, puede ser español Puede ser galés, puede ser... Yo, tíos, en serio Yo, tíos, en serio En serio Mirad que pelos llevo, eh En serio Tengo que abrir un sobre de intransferibles De dos putos intransferibles Pa' que me salgan Gareth Bale Tengo que abrir esto, señores de EA Sports FIFA Ahora me toca Gareth Bale Intransferible Que nos hubiese tocado un toti Perfecto, pero Me toca los huevos, eh Después de gastar ahí todos los FIFA Points Que gastando 11 jugadores de puta mierda En un sobre de dos únicos Me salga Bale Sinceramente me toca los huevos Me alegra, me alegra mucho Pero me toca los huevos, tío Vaya trolls, tíos Bueno, los que lleváis tiempo por aquí Sabéis que tenemos a Bale ya Así que, evidentemente Lo que haré será El Bale que yo había fichado Como vais a ver Lo mandamos a transferibles Y el otro Bale, pues Evidentemente Lo mandamos a A lo que viene siendo el club Jugamos con el Bale Intransferible Y con el otro nos sacaremos Yo calculo que medio kilo fácil, ¿no? Vamos a echar un ojo rápido Vamos a mirar a ver cómo está el mercado Y... Y a ver cuánto cuesta Voy a ir haciendo esto de enviar estos dos al club Y ahora os lo digo Bueno, señores Aquí lo podéis ver Yo lo compré en su día Por 522.000 monedas Vamos a ver cuánto está el mercado Ahora más o menos 659, 63, 768 La gente se columpia bastante Habiendo totis Ojo 555.000 monedinas, señores 555.000 monedinas Que nos vamos a sacar Por este Gareth Bale Ni tan mal Para recompensar esto 555 likes Estaría bastante interesante Ya sabéis Que vamos dando caña Directos a Fooddrafts Y a demás historias Y quiero que apoyéis el canal Que está cogiendo un color Y un calor Muy, muy Maravilloso Dicho esto Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias por suscribiros Y nada Nos vemos en próximos directos Que seguramente haya uno Hoy de tarde Así Pum Ya Del free Clasificadores Fooddrafts Algo Algo haremos Así que nada Pilla sitio Comenta aquí abajo Si te tocó a ti algún toti Algo interesante En estos sobres también Porque yo Simplemente Flipo en HD Un abrazo Chao